¿Qué es la Liga de Ascenso? Lo he hecho siempre cuando me han nombrado en comisiones de la federación, tengo plena convicción de que los compañeros que han sido nombrados por el comité ejecutivo para integrar pues tienen mucha disposición, son profesionales respetados en la materia del derecho y ahorita lo que estamos es analizando los reglamentos que tengo entendido y también van a ser aprobados por el comité ejecutivo y esperar el arranque del campeonato para ver si, como dice usted, el banderazo para poder arrancar bien en esto. ¿Y una vez oficializados? Bueno, me imagino que también ya han trabajado ustedes, ya han venido trabajando incluso con reuniones y demás con los diferentes departamentos que contemplan lo que es el fútbol. Pues sí, ya hemos venido trabajando, hemos tenido varias reuniones para analizar los reglamentos, qué modificaciones se le están haciendo a los reglamentos, qué recomendaciones podemos dar. Una parte importantísima es el procedimiento que vamos a seguir, cómo nos vamos a reunir, dónde nos vamos a reunir, con qué periodo. También nos hemos acercado a la comisión de arbitraje para que creo que ahí también vamos a tener, no creo, los informes arbitrales van a ser un insumo importantísimo para la toma de decisiones y lógicamente ir afinando procedimientos y cómo actuar y como dije, esperando poder actuar de la mejor manera, con transparencia, con celeridad y aplicando como debe ser el reglamento. Es importante que todos los miembros son profesionales en leyes y van a tener un conocimiento amplio de lo que puedan tipificar. Pues es correcto, como dije, son profesionales respetados en la materia del derecho, tienen mucha disposición, tienen muy buena energía, creo yo, para arrancar con estas tareas y siempre con la idea de aplicar correctamente el reglamento de una manera justa, de una manera sumaria, rápida y de tal manera que se puedan aplicar las diferentes sanciones de la mejor manera. Gracias. Gracias. Gracias.